Hola amigas y amigos del canal para estudiar Matemática, Física y Química con Ricardo Bueno, vamos a hacer un poquito de disociación, descomposición, condiciones de equilibrio Pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de cero, así que tenés paciencia porque vamos a ver absolutamente todo Me gustaría que entiendas bien el proceso de disociación y después cómo a través de las constantes de equilibrio Podemos resolver una problemática, fijate, el problema dice así En la descomposición del N2O4 en estado gaseoso, en dióxido de nitrógeno, también en estado gaseoso Tiene un Kp de 0,32 a 308 Kelvin ¿Cuál es la presión a la cual el N2O4 se haya disociado en un 25%? Entonces, bueno, hacemos la descomposición primero, vemos la disociación, tranquilos Y después vemos cómo resolver la problemática, que es determinar la presión a la que termina N2O4 A ver, fijate, tomamos N2O4 y vamos a la descomposición Es una reacción química reversible la descomposición y es dióxido de nitrógeno Bueno, está planteado en el mismo ejercicio Lo primero que tenés que atender es la estequiometría, es decir, que esté balanceada la reacción química Y para balancearla, fijate, tenés 2 nitrógenos, 4 oxígenos, no hay mucho que pensar Aquí hay que poner un 2 Bueno, ahora sí empecemos con el proceso de la descomposición y la disociación Fijate, en primer lugar, cuando comienza la reacción química Vos tenés una concentración inicial, ya vemos la C0 La desconocemos, no es dato del problema y la verdad, creo que no la vamos a necesitar Pero bueno, es la realidad, es la concentración Acordate que la concentración es la cantidad de moles por litro No pierdas de vista esto, esa concentración es cantidad de moles por litro En ese momento, claro, en los productos no tenemos absolutamente nada Pero comienza la descomposición, pero fijate, con un coeficiente de disociación del 25% Este coeficiente de disociación, alfa le vamos a llamar, es del 25% Bueno, a ver, entonces N2O4 va a empezar a perder concentración Quiere decir que va a empezar a perder moles Porque, te repito, la cantidad de litros, bueno, por supuesto que va a permanecer constante Bien, a ver, ¿qué cantidad? Bueno, va a empezar a perder menos la concentración inicial que tenía Por el coeficiente de disociación Básicamente va a perder el 25% de lo que tenía Bueno, a ver, sin embargo, la cantidad de moles que se pierden aquí Se ganan en los productos Pero vos fijate en la proporción estequiométrica Un mol de N2O4 te da 2 moles de dióxido de nitrógeno Quiere decir que aquí la ganancia en moles va a ser el doble Eso sencillamente es la proporción estequiométrica 1 a 2, ¿verdad? Bueno, ¿cómo termina esto en equilibrio? Vos fijate que la concentración inicial del N2O4 era CO Y a esto hay que restarle lo que se descompuso, ¿no? Que es CO por alfa, ¿no? ¿Y cómo terminó acá? Y bueno, acá terminó 2CO por alfa Bien Fijate, aquí podemos, si querés, sacar factor común CO Y nos queda 1 menos alfa, ¿no? Bueno, claro 1 sería el 100% menos el 25% Nos va a quedar ¿Cuánto quedó sin descomponerse? Bueno, fíjate, a ver Salgamos ahora de este esquema de letras y vamos a los números Espero que hayas entendido cómo es el procedimiento No, fíjate Esta es la concentración final de N2O4 Y esta es la concentración final de los dos moles de dióxido de nitrógeno Bueno, a ver, hagamos las cuentas Vamos solamente a las concentraciones finales de equilibrio A ver, vamos a las concentraciones finales de equilibrio Dijimos Que La concentración inicial Va a quedar multiplicada por 1 menos alfa Bien, alfa es 0,25 Pero es el 25% O sea que 1 menos 0,25 Claro, estoy haciendo el 100% menos el 25% Te da el 75% O sea que nos da por 0,75 Mientras, esa sería la concentración final Mientras que para el dióxido de nitrógeno Es el doble de la concentración inicial por alfa Acordate que alfa es 0,25 2 por 0,25 me da 0,50 O sea que aquí me queda C sub 0 por 0,50 También concentración final Que lo podés mirar Lo podés mirar como la cantidad de moles Lo podés mirar como la cantidad de moles Te repito, la concentración es La cantidad de moles Dividido el volumen Y el volumen permanece constante Bien, así que esto lo podemos mirar Como la cantidad de moles Bueno ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí Porque ahora vamos a empezar Sí a resolver la problemática La problemática ¿Qué nos plantea? Ahí te voy a borrar el alfa del 25% O ya lo hemos colocado en valores aquí, ¿no? Vamos a ver ¿Qué nos muestra la constante Kp? La constante Kp Te muestra en una reacción química En el numerador Las presiones parciales de cada uno de los gases de los productos Elevadas a su coeficiente estequiométrico Y en el denominador O sea, dividido El producto de las presiones parciales De los reactivos También elevadas a sus coeficientes estequiométricos Bueno Por ahí necesitas No recordar lo que es una presión parcial La presión parcial es la presión que tiene un gas Si lo vemos ocupando él solo todo el volumen ¿Eh? Viéndolo por separado el gas La presión parcial De un gas O sea, ver el gas Solo ocupando completamente el volumen La podés obtener Multiplicando la presión total de la mezcla Por la fracción molar La fracción molar Esto que nos quede claro Esto es la presión parcial de un gas Esta es la presión parcial de un gas La fracción molar Por la presión total Bueno Dicho esto Vamos Volvamos de nuevo a Kp Bueno En Kp tenemos Un solo producto O sea que tenemos La presión parcial Del N o 2 Esta presión parcial Tiene que estar elevada Al cuadrado ¿Por qué? Y bueno Porque tiene coeficientes estequiométricos 2 Dividido La presión parcial Del N2 o 4 Dividido La presión parcial Del N2 O 4 Y esta Esta elevada Al exponente 1 Porque 1 Es su coeficiente estequiométrico Bueno A ver Vamos a ver Cómo nos manejamos Con las presiones parciales Vamos a poner por acá Kp igual Kp acordate que lo tenemos Kp igual Bueno Vamos a la presión parcial Del N o 2 Que está elevada al cuadrado Va a ser La presión total Por su fracción molar Bueno Vamos a ver la fracción molar A ver cómo se irá La cantidad de moles Presentes En este gas Que lo tenemos acá Fíjate C0 Por 0,5 ¿No? Por 0,50 Dividido La cantidad de moles totales Ahora ¿Cuál es la cantidad de moles totales? A ver La podemos sacar acá La cantidad de moles totales Vamos a poner Ct Bueno Sería C0 Por 0,75 Sumado C0 Por 0,5 Es decir O 0,50 Es decir que tenemos Y nos da Y nos da 1,25 1,25 C0 Fíjate que estoy usando La expresión de concentración Pero te vuelvo a repetir Cuando miras la concentración Estás mirando los moles No olvides No olvides que la concentración Molar Es la cantidad de moles Por litro Y el volumen Por supuesto Que no ha cambiado nunca Así que bueno El valor total De los moles totales Sería C0 Por 1,25 Todo esto va multiplicado Por la presión total Y por supuesto Elevado Al cuadrado Bien Dividido Vamos ahora A la Presión parcial Del N2O4 Sería Su fracción molar Fíjate Cuántos moles tiene 0,5 0,75 Por C0 Dividido La total Que es 1,25 C0 Bien Ahí tenemos Fíjate Este detalle ¿Ves lo que te decía? C0 con C0 Se cancelan Y nos va a quedar A ver 0,50 Sobre 1,25 Hagamos la cuenta 0,50 Dividido 1,25 Bueno 0,4 Acá nos queda 0,4 Presión total Todo esto al cuadrado Dividido Acá hagamos lo mismo 0,75 Dividido 1,25 Y esto me da 0,6 0,6 Presión total Claro que esto no hay que elevarlo al cuadrado Porque ya dijimos que Aquí teníamos coeficiente esticométrico 1 Bueno, a ver Sigamos con las cuentas 0,4 al cuadrado 0,4 Si lo elevo al cuadrado A ver 0,4 al cuadrado Me da 0,16 ¿No? 0,16 Presión total Al cuadrado Dividido 0,6 Presión total Bueno Fíjate que el cuadrado De P total Se va con P total Y nos queda 0,16 Dividido 0,6 Esto nos está dando 0,26 Periódico Lo cual lo voy a redundar A 0,27 Bueno ¿Y esto qué? P total ¿No? Ahora vos fíjate que Esto no es ni más ni menos Que la expresión de KP Y KP la conocemos Es 0,32 Fíjate que Sencillo de aquí Es poder determinar El valor De la presión total La presión total va a ser 0,32 Que es el valor de KP Dividido 0,27 A ver si hacemos las cuentas 0,32 Dividido 0,27 Y esto me da 1,185 Vamos a poner 1,185 Y te cuento que La presión da En atmósferas Ahí nos llego A ver si se llega a ver 1,185 Atmósferas Esa es la presión total La pudimos determinar A través del valor de KP Pero nosotros queremos saber ¿Cuál es la presión A la que se encuentra N2O4? No la presión total Bueno, así que vamos a ver A qué presión se encuentra N2O4 Bueno, a ver La presión a la que se encuentra Es una presión parcial Y como buena presión parcial Tiene que ser Su fracción molar Que ya la habíamos puesto aquí ¿Verdad? C0 por 0,75 Sobre C0 por 1,25 O sea que Su fracción molar Es 0,6 Ya lo habíamos hecho esto Ya lo habíamos hecho esto ¿No? La fracción molar A la que se encuentra El reactivo N2O4 Es 0,6 Esa es la fracción molar Por la presión total Por la presión total Quiere decir que es 0,6 Multiplicado 1,185 atmósferas Vamos a hacer espacio Si se entendió todo Vamos a hacer espacio aquí Así nos dan bien los cálculos Ahí estamos Resultado final Ya creo que lo tenemos Es 0,6 Multiplicado 1,185 atmósferas Así nos da 0,711 1,185 atmósferas Bueno Aquí hemos hecho un recorrido Por varios conceptos Vos fijate que Usé Indistintamente El concepto De concentración Con cantidad de moles Y eso tiene que ver Con que Te vuelvo a repetir Las concentraciones Son los moles por litro Y en este caso El volumen Siempre fue el mismo Con lo cual Cuando hablamos De la concentración Estamos hablando Directamente De la cantidad de moles Fijate que Usamos el concepto De presión parcial Como fracción molar Por presión total Y el valor De Kp Bueno Espero que haya quedado claro Y que también Me hagas llegar Tus dudas Preguntas Consultas Lo que quieras ampliar Lo que quieras ampliar Este tema Espero que el video Haya sido de tu agrado Gracias 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 Por elegir Este canal Para hacer tus actividades De matemática De física Y de química Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias.